Se fue pa'l gabacho por tranquilidad Porque en San Pedro estaba la maldad De a madre se extraña, parecía abuelo Uno nunca sabe cuándo vas a verlos Deben de saberlos, siempre miro al cielo Hasta donde estoy me llegaron sus rezos Madre mía, yo te quiero Tú lo sabes que sin ti yo me muero Amigos yo tengo cuando ocupan algo Ay, me doy cuenta que tanto es lo que valgo Mi hermana y mis hermanos son tesoro La familia no lo cambió por el oro Trabajando desde morro me la sé Si no te calo en la mía no vas a entender De macuarro de mero abajo anduve Con lo poquito que ganaba me sostuve Hasta el gabacho recibo tu bendición Madre mía, no me olvides por favor Dile a la familia que me encuentro bien Me la ando rifando pa' que estén al cien Hasta el gabacho recibo tu bendición Madre mía, no me olvides por favor Dile a la familia que me encuentro bien Me la ando rifando pa' que estén al cien Tengo buen trabajo, todo ya cambió Estoy bendecido, gracias a Dios Colmito Alfredo, el Cristo más caro Siempre recordando cuando de morro peleaba gallo Salud Baliona, un compa locote Siempre bien firme, siempre brindándome su toque Johnny Ramón, Ana Luis y María También para el chucho de Eric Mancilla La familia Flore la llevo en el alma Sin mis seres queridos no tengo calma El 9 de julio ese día es muy triste Nunca olvido, primo, la fecha que tú te fuiste Le pido a San Judas por mi familia Que no se olvide de mí y el de arriba Le pido a San Judas por mi familia Que no se olvide de mí y el de arriba Hasta el gabacho recibo tu bendición Madre mía, no me olvides por favor Dile a la familia que me encuentro bien Me la ando rifando pa' que estén al 100 Hasta el gabacho recibo tu bendición Madre mía, no me olvides por favor Dile a la familia que me encuentro bien Me la ando rifando pa' que estén al 100 Saludos palera y Mancilla del parte del pollo 821 Desde los Fendos hasta Guanajuato Donde la vida no vale nada camarada El Northfield produce